Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. No olvides suscribirte a Magazine en Español canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos videos. Vean Magazine en Español's videos hasta el final. Gracias. Ande Erchel, una de las actrices más queridas y conocidas de Turquille, es uno de los proyectos más comentados de la última época. Bambasca Viri brilla aún más con su interpretación en la serie. Sin embargo, recientemente, los medios de comunicación se han centrado en los rumores de que fuerzas secretas intentan presionar a Erchel para que abandone este proyecto. He aquí los detalles entre bastidores de esta sorprendente afirmación. Una serie, una estrella, Bambasca Viri. Y Ande Erchel Bambasca Viri, escrita por Etem Ozki y dirigida por el famoso director Neslihan Yesil Yurk, se había convertido en uno de los proyectos más esperados de la televisión turca. La serie sigue el brutal asesinato de Handi, Atlbay en el bosque, que cruza los caminos, de Leila, una joven fiscal que quiere dejar atrás su complicado pasado y establecer un nuevo orden, y Kenan, un ambicioso periodista, con una vida regular y llena de fama. Sin embargo, este asesinato es el presagio, no solo de su amor, sino también de la destrucción, de las verdades que conocían sobre sus vidas. Ande Erchel da vida al personaje de Leila Gediz, mientras que el apuesto actor Burak Denise aparece en las pantallas como Kenan Ozturk. Este dúo ha cosechado grandes elogios tanto por sus interpretaciones como por su armonía en pantalla, y la serie es seguida por un amplio público. Presión silenciosa, acusaciones contra Erchel. Una afirmación que ha estado a la orden del día en los últimos días es que Ande Erchel está intentando obligarla a abandonar la serie Bambasca Viri. En primer lugar, algunas fuentes afirman que esta presión procede de los productores de la dirección del canal de la serie. Se afirma que algunas personas incómodas con el protagonismo del personaje de Serra. En la historia quieren restar protagonismo a Serra, uno de los personajes principales de la serie. Esto podría llevar a Ande Erchel a abandonar el proyecto. Además, otra afirmación es que la frecuente cobertura mediática de algunos acontecimientos de la vida personal de Erchel le dificulta centrarse en su trabajo y, por tanto, quiere abandonar el proyecto. Sin embargo, en este punto, los representantes de Erchel y él mismo negaron esta afirmación y subrayaron que quería continuar en el proyecto. Aún no está claro si Ande Erchel dejará la serie Bambasca Viri. Sin embargo, es un hecho que el talento interpretativo de Erchel y su enorme base de fans. Los espectadores quieren que se quede en este proyecto y se centre en su carrera. Por ello, la supuesta salida de Ande Erchel de la serie Bambasca Viri sigue sacudiendo. El mundo de las revistas. ¿Quién está detrás de esta presión y del futuro de Erchel sigue siendo motivo de curiosidad? Los telespectadores esperan con impaciencia el desenlace de este proceso y continúan siguiendo de cerca los pasos importantes en la carrera de Ande Erchel. Queridos amigos que mostráis vuestro amor a Kerem Bursin y Ande Erchel, a medida que vayan llegando noticias de Magazine en Español's Actores, os las haremos llegar a vosotros. Magazine en Español's. Valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a Magazine en Español Canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Manténgase sano. Adiós. Adiós.